El día de hoy voy a recorrer Valparaíso La Plaza Sonomayor es una plaza ubicada en la ciudad chilena de Valparaíso Considerado el mayor centro cívico de la ciudad Así como también el eje principal del barrio puerto En el centro de esta plaza se impone el monumento a los héroes del combate naval de Iquique Durante la guerra del pacífico Donde el inmortal Prat reside en el alto de su pedestal Rodeado por figuras como Serrano, Riquelme, Aldea y el marinero desconocido Bajo su pedestal está la crista donde guardan los restos de Prat Y los héroes inmolados en el glorioso combate El edificio comandante en jefe de la armada de Chile También conocido como el edificio de la intendencia de Valparaíso Es un edificio de estilo neoclásico francés Y está localizado frente al monumento de los héroes de Iquique Los días 20 y 21 de mayo Las fuerzas armadas, estudiantes y diversas entidades de la ciudad Rinden homenaje al sacrificio de los héroes de Iquique En este sector también se encuentra el edificio Grasse Que ha sido remodelado conservando su patrimonio arquitectónico Y la superintendencia de aduanas Esta calle es muy particular porque cuando están rojos solamente bajan Y los de acá no pueden subir Pero cuando colocan verde arriba no pueden bajar Y suben O sea este semáforo es en una sola dirección Otra cosa característica es este bus que viene acá que se llama Trollebus Que funciona con corriente Y solamente por algunas calles Hola Artillería es un cerro de la ciudad de Valparaíso Se caracteriza por su singular arquitectura Su nombre proviene del cuartel Artillería situado en la cima El cerro posee diversos lugares de interés Como el Museo Naval y Marítimo de Chile El paseo de 21 de mayo Los ascensores Artillería y Villa Seca Una fera artesanal Y cafés Se sitúa en el sector poniente de la ciudad Desde cual podemos tener una hermosa vista de todo el puerto ¡Suscríbete! 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 La caleta Membrillo es una caleta turística tradicional Ubicado al suroeste de la ciudad Que posee una amplia gastronomía Todas las cartas tienen dos ofertas dentro de la carta Tiene una de 4.000 pesos Es aperitivo, pisco, sabor o vaina Dentro de ceviche o empanar O consome de marisco o de pollo Pavo, pavos, 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 pavos Más copacitos, le sale 4.000 4.500 con boineta A la carta con charló Con bachas, la parmizana Jardines de marisco Fuerza de toda aperitiva Y con esta hermosa vista ¡A comer! Le llevo en el tiempo a saber para dónde le daba Y le llamaban a decir ¡Eres como un chiche! ¡Permis! ¿Verdad? Dale con la ensaladita ¡Muchas gracias! ¿Cómo se llama? ¡A la cora! ¡A la cora! Valparaíso posee más de 40 cerros Y el Cerro Alegre es uno de los que no te puedes perder Para recorrer en esta ciudad Su nombre se debe a los bellos jardines que adornan las casas del sector Que en el siglo XIX está principalmente habitado por emigrantes ingleses También existe muchos hoteles residenciales Bares, cafés y restaurantes Por lo cual es muy fácil encontrar turistas extranjeros El subir y bajar cerros y escaleras es cotidiano de las actividades de los porteños Existen distintas escaleras que son la atracción por sus colores También podemos encontrar la casa museo La Sebastiana En la cual tú puedes disfrutar una espectacular vista desde la cima del Cerro Bellavista Descubrirás los secretos mejor guardados del reconocido poeta chileno Pablo Neruda Contemplando todos los colores de las casas pintorescas de este puerto principal Cuando yo estoy conmigo Cuando yo estoy conmigo Be mi silueta Come and be my view In the end You took me by my hand Looked in my eyes and smiled What would you do If I fell in love with you We'd watch the sunset cuddle up with the view You're my sunset When I'm with you Mysterious brunettes Come and see the view This beautiful sunset When I'm with you Be my silueta Come and be my view Sobel, 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 sobel. Bueno, Compra el Paraíso atrás, después de caminar mucho, 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 terminamos este recorrido, así que nos vemos pronto, chau. ¡Gracias!